El concejal de Arauca, Juan Manuel Salguero, fue electo como presidente de la Comisión de la Mujer del Consejo de Arauca. Se trabajará en conjunto con la Comisión de la Mujer de la Asamblea Departamental de Arauca. En el Consejo Municipal de Arauca se eligió el presidente de la Comisión de la Mujer. Por primera vez en la historia, en el Consejo de Arauca no se encuentra ninguna mujer como concejal. Y esta vez, la Comisión de la Mujer será dirigida por un hombre. El día de ayer elegimos la Comisión de la Mujer y se conformó la parte directiva de la cual los honorables concejales que pertenecen a esta comisión me designaron como el primer presidente de la Comisión de la Mujer para el municipio de Arauca. Recordamos que por estatuto debe ser una mujer y en el caso de que no exista, como es en el caso de Arauca Capital, que no existen mujeres en la corporación, pues será designado uno de los cabildantes hombres. Nos convertimos en el primer presidente y el único presidente hombre que tiene la Comisión de la Mujer a nivel nacional. Entonces, el reto es bastante importante. El concejal Palencia fue electo como vicepresidente. El reto que tenemos hoy es empezar a fortalecer los espacios de discusión, las garantías de equidad para las mujeres y empezar a empoderarlas para que no se presenten otra vez estos desaciertos, de cierta manera, dentro del recinto municipal. Y en el próximo periodo podramos tener unas mujeres que representen a las damas aquí en la corporación. El presidente de la Comisión de la Mujer del Consejo Municipal de Arauca, Juan Manuel Salguero, manifestó que existe ya una agenda para iniciar el trabajo de esta comisión. Ya tenemos una agenda trazada. La próxima semana empezaremos a trabajar con las diferentes dependencias de órgano municipal y departamental, y algunas externas, y las fuerzas vivas del municipio para empezar el proceso de empoderamiento y trabajo para buscar la equidad de las mujeres de nuestro municipio capital. El líder político dijo que se trabajará en conjunto con la Comisión de la Mujer de la Asamblea Departamental de Arauca. Ya estamos en conversaciones con la doctora Alexa Kirife, la diputada. Vamos a hacerlo igual con la diputada Mercedes Rincón. Y los acercamientos pues con toda la fuerza viva del municipio y el departamento para fortalecer en lo que nos corresponde el municipio capital. Y también con la oficina asesora de la mujer con la doctora Viviana Díaz, que es del departamento, y las secretarías del municipio de Arauca para un trabajo mancomunado que favorezca a las mujeres del municipio capital y favorezca pues todo este importante sector que tanto ayuda al desarrollo de Arauca, que son las mujeres empoderadas. Y es enseñarles, el tema es enseñarle a la mujer a que no es que les den las cosas, es a prepararlas, a empoderarlas, a que generen un espacio, no que se lo regalemos, sino que se lo ganen, pero con las garantías necesarias para que puedan tener unas buenas representaciones y hacer con dignidad el trabajo que les corresponda. Los trabajos se iniciarán también con la oficina de la equidad de la mujer del gobierno departamental y todas las organizaciones que tengan que ver con el tema de las mujeres.